Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El interés de los científicos, de la ciencia, digamos en el mundo paranormal, en el mundo del más allá, el esoterismo, el ocultismo, el misticismo, quizá les ha ido ayudando a comprender, a conocer e incluso a utilizar digamos los secretos, o muchos de ellos, de los que en otros tiempos tan solo tenían aquellos brujos, chamanes, druidas, magos, personajes super sabios, super maestros, que tenían unos conocimientos que en principio para los demás eran un mundo paranormal, el mundo de los dioses, quizá, contactos con la divinidad, que quizá muchos de estos personajes, daros cuenta que llegaron a muchos imperios y tras un poco de tiempo llegaban a convertirse en reyes, emperadores, e incluso, bueno, en muchas culturas deidades. Recordar casos de, bueno, el antiguo Egipto, por ejemplo, aquel foser, aquel señor de los sueños, aquel que tuvo contactos con el mundo del inframundo, el mundo de los sueños, con distintas deidades que, bueno, le hacían de tener un conocimiento, adivinar situaciones, distintos conocimientos que le hacían de hacer obras inconmensurables, ya digo, es uno de esos ejemplos. En China yo he hablado también, Wang Di, el emperador amarillo, un caso similar, pero en muchas culturas aparecían casos similares de todos estos personajes, aquellos personajes que quizá tenían el poder de mostrarles a los gobernantes, que llegaban a un reino, el mundo del contacto con el más allá, esas experiencias místicas, muchas de ellas, quizá, como podemos, como os he dicho, como podemos adivinar hoy en día, como esas experiencias místicas, esos viajes que podríamos llamar astrales, esos trances, esos contactos con el otro lado, esas experiencias psicodélicas que podíamos hablar hoy que nos llevan o pueden llevar los chamanes, que tienen los chamanes y ayudan a tener. Esas experiencias, ya digo, con el mundo del más allá, que los chamanes quizá han, bueno, mostrado a muchos científicos y han sido, digamos, motivo de inspiración, quizá para, bueno, encontrar, buscar sustancias similares a la ayahuasca, que también, como los chamanes, bueno, les sirve ese, bueno, digamos, el vehículo para llevar, digamos, a muchas personas que lo desean a llevar, a tener este tipo de trances o experiencias paranormales, entonces, ya digo, quizá muchos científicos han llegado a lograr comprender otro tipo de sustancias similares. Me viene al caso, como, bueno, os comenté un día, aquel día de la bicicleta de Albert Hoffman, aquella experiencia psicodélica con el LSD, con el ácido lisérgico, aquella experiencia psicodélica, aquel trabajo de, bueno, Timothy Lery, ese trabajo que nos adentra, eso, en el contacto del misticismo, el túnel de la luz, bueno, de los moribundos, ese viaje al más allá de las almas de que, bueno, los cuerpos mueren, ese contacto, ya digo, esas parecidas coincidencias entre las experiencias psicodélicas con el LSD y otras sustancias y, bueno, ya digo, el mundo del misticismo. No hay que olvidar, sin embargo, quizá una de las más, bueno, asombrosas, más, bueno, aceptadas por el mundo de la ciencia y el misticismo, esa molécula espiritual, esa DMT, esa molécula, bueno, de la que Ries Strammann hizo también un buen trabajo en la que nos asoma al mundo de nuestra otra comprensión, quizá al mundo que el noventa y tantos por ciento de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestra conciencia, no está en contacto con nuestro cuerpo, quizá a nuestro mundo espiritual, ya digo, la molécula espiritual, el DMT, un alcalo y demás, como por ejemplo los, bueno, endocannabinoides que nuestro cerebro produce y que son los que, en cierta medida, nos hacen de ver la realidad de una u otra forma, todas relacionadas con esa piñal, ese misterioso órgano que a muchos niveles, pues bueno, está relacionado con todo esto, con el nivel de la percepción que tengamos, esas experiencias que hay al margen de todas estas, en las que, bueno, videntes y todos estos temas, bueno, digamos, de experiencias con la psique, por decirlo de alguna manera, ya digo que resulta curioso el poder que podrían tener antiguos poseedores de todos estos conocimientos en el mundo de la antigüedad, daros cuenta la impresión que deberían de tener las gentes, o sea, una persona que tiene una percepción del mundo material desde su punto de vista animal y que, como han, bueno, demostrado todas las pruebas e investigaciones que se han tenido con todas estas sustancias, ya digo, a nivel científico, con muchas personas que han formado parte de eso, de experimentos, todo legal y demás, y que, bueno, han demostrado que la mayoría de las personas cambian significativamente sus vidas a partir de tener este tipo de experiencias, ya digo, aquellas experiencias psicodélicas que diría Brion Gissing y que, bueno, aquella máquina de los sueños, bueno, nos mostró que incluso la luz, como os digo, puede, digamos, cambiar nuestra percepción de la realidad, de adentrarnos en darnos fuerza en este mundo, bueno, de la vigilia, de estar despiertos, de tener ganas de vivir en este mundo. La luz y la oscuridad que es la que también a través de esa piñal, bueno, nos da quizá eso, conciencia para vivir en el mundo de los sueños, como os he dicho. El cerebro tiene una gran capacidad, un gran ente de trabajo, de acción, de la que nuestro cuerpo animal, por decirlo de alguna manera, tiene un pequeño porcentaje de percepción. Pero luego, en muchos estados del sueño, nuestro cerebro tiene mucha más, digamos, actividad que nuestra propia vigilia, o sea, más actividad de que estamos durmiendo que de que estamos, digamos, despiertos. O sea, ¿qué nivel de percepción, o qué niveles de percepción puede tener el ser humano? ¿Hasta dónde lo pueden llegar? Eso de viajar al inframundo, viajar a eso, al más allá, contactar con el mundo de los espíritus, el mundo de las almas, ¿qué hay de todo eso? ¿Es real o simplemente son alucinaciones? Pero eso, las alucinaciones son producto también de las realidades que percibe la mente. Unas energías le producen unos, digamos, sentimientos, unas sensaciones, otras energías les producen otras, unas sustancias igualmente le producen unas sensaciones, otras, otras, unos alimentos le producen, digamos, unos beneficios, una actividad en su cuerpo, otras, otras, unas actúan más en unas partes del cuerpo, otras más en unas partes del cerebro. Pero ya digo que los experimentos con experiencias psicodélicas han sido llevados a cabo por los científicos a muchos niveles. Ya sabemos que, bueno, eso de los viajes astrales, incluso los viajes interdimensionales, me atrevería a unir a todo este tema, bueno, los viajes en el tiempo, los viajes más allá de este espacio-tiempo material que quizá conocemos y que quizá percibimos con nuestro, eso, nuestra mente reptiliana materialista, pero que quizá dentro, en el centro del universo materialista hay una pequeña glándula, que es la glándula piñal, que quizá que es esa pequeña parte de nosotros, eso, esa pequeña ventana al mundo fantástico de Peter Pan, por llamarlo de alguna manera, quizá a ese fantástico mundo de los sueños, ese mundo en el que las barreras de nuestros límites humanos desaparecen y, bueno, nos asoman, al mundo de convertirnos, como muchas historias cuentan, en auténticos dioses o partes de Dios, por decirlo de alguna manera. Todo esto, ya digo, es como os cuento en muchos capítulos y vídeos que os voy, digamos, mostrando, os voy dando esta especie de ya las historias en el canal, ya sabéis que, por ejemplo, tenéis una serie o lista de reproducción, en la que, bueno, eso, conciencia y espiritualidad, la conciencia, la conciencia que somos más allá de la mente, nuestra mente simplemente nos pone quizá en contacto con un pedacito de realidad, pero nuestra conciencia está preparada para percibir cualquier tipo de realidad, quizá la mente es simplemente eso, una carcelera, una carcelera de realidades, muchachos. Ya digo que todos estos temas los muestro a muchos niveles, el poder de la mente, de la realidad, distintas experiencias psicodélicas, con el más allá, con el poder que tiene nuestra conciencia de llegar, quizá, ya digo, a ese Dios interior que todos tenemos, a esa pequeña chispa divina que todos somos, en realidad. Y, bueno, muchachos, yo creo que ya hemos echado un ratillo con este tema, ya iremos esbozando, bueno, quizá tema a tema, relacionándolos con otros de todos estos temas, como ya os digo, os voy mostrando en todas las historias que os voy contando, en toda esta especie de cuentos, ya sabéis que también, bueno, en esa historia oscura, también os hablo de distintos personajes que podréis ir reconociendo, reconociendo, ya digo, quizá con unos colmagos, brujos, ruidas, chamanes, deidades, misteriosos personajes de la antigüedad que, quizá mirándolos desde puntos de vista que los podemos enlazar, eso, el misticismo y la ciencia, los vayamos comprendiendo, conociendo e incluso aprendiendo a conocer y utilizar muchos de sus secretos. Y, bueno, muchachos, como siempre os cuento, creo que ya me he echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.